Super buena sigamos a ver amigos sí, voy para ahí también dame un ladito el primero que es eso que salga corriendo cogete pero cogete un 10 el problema es que no quieres dejar de pescar bueno, tomen agua ahorita que te dejé bajado ahí abajito en el bolsillito delante de mi de eso, ahí de 30, ahí mi hermano ahí está amigos ahí está ahí está wow wow se mandó amigos se mandó amigos voy para allá escuchen ese carrete como sigue saliendo ahora sí llegamos que no te acogenes no te acogenes pero a la vez este es el número 6 en la piedrita mía delante donde lo estoy tirando cuidado que va para allá ahora viene para acá escuchen ese carrete amigos no para esta esta está enorme oíste sí no 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 ¡Ahí la tiene que haber, buena! ¿Eh? Tomatelo Amigos, esta debe estar enorme Amigos, no es broma Están súper fuertes estas colvinas rojas Escuchen eso Willy, no sale No sale No sale No sale ¿Eh? Willy esta esta enorme willy amigos esta esta enorme willy amigos willy cada vez se aleja más mi hermano amigos yo creo que esto es la corvina más grande del día de hoy vamos a ver mira está en el medio oíste está en el medio va por donde está el barco por allá willy esto es una bestia mi hermano no 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 le apreté un poquitico más amigos a ver ya está cediendo, vamos a ver este debe ser el abuelo Willy pues este debe ser uno de ellos Willy, necesito que me ayude, deja eso un momentito para que no se te enganche ninguno, porque si no, si estamos hoy yo sé ya viene por aquí amigos vamos abuelito willy willy grandísima mi hermano saca eso mi hermanito por favor miren eso amigos esa si la vamos a medir mira la lista wow wow amigos inmensa amigos la regla está en la mochila en la mochila inmensa amigos wow ahí está ahí está muévelo muévelo mira esto amigos amigos esto está enorme amigos estamos listos miren eso como mismo miren eso amigos no hagas fuerza porque si no te parto ya está ya está ya espérate eso vamos a quitarla vamos a desengancharla no la lastima a Lala no la lastima wow miren eso amigos miren eso que ejemplar ese wow cuánto tú crees willy unas 20 libras a la mano mira para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando miren eso vamos a medirla para ustedes miren eso vamos a medirla para ustedes miren la cadera dame la cámara ahora me está temblando la vida cogele a la galla ay dios mío esto es una experiencia de pesca amigos miren para que tengan idea empieza aquí ahí está la regla cero el 33 llega aquí delante del puntico debe tener 35 pulgadas por lo menos Alan pónsala por el lado pónsala por el lado ahí viste así dios mío Alan por aquí llega el 33 tácala 33 unas 37 pulgadas amigos casi también 37 pulgadas cuidado que le baja le metió ahí cálgala bien porque se le baja miren eso amigos súper buena tiene tres manchas también vamos a soltarla desde Destin Florida con los Yeti ahí está ahí se fue hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca en la bahía de Tampa vamos a estar pescando para algún robalo o algún rojo pues como pueden ver esto es una laguna de agua salada por supuesto estoy metido aquí en el agua vamos a pescar con una sola caña y camarones vivos y nada desee meto la suerte del mundo el que podemos agarrar para ustedes empecemos a ver tengo una buena picada ahí ahí está nunca supe que fue eso amigos tengo una picada ahí amigos vamos a ver muy buena muy buena picada es wow miren esto amigos miren qué clases chips son esos amigos súper bello recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas y este debe tener como unas 18 o 19 sigamos a ver hola amigos tengo algo aquí inmenso amigos inmenso amigos creo que es un rojo enorme vamos a soltarlo un poquito creo que es un rojo enorme amigos ahí está vamos a trabajarlo suavecito es un rojo enorme amigos es un rojo enorme está por la orilla amigos posiblemente este sea el rojo más grande que yo haya cogido vamos a ver si lo podemos lograr es una bestia amigos es un rojo enorme que no se puede lograr es un rojo enorme Pues lo estamos trabajando suavecito. Ahí mismo está. Wow amigos, eso es el rojo más grande que yo haya atrapado amigos, vamos a ver. Ahí mismo está. Vamos a irle caminando para acá suavecito, a ver si lo podemos dominar. Mirenlo ahí va. Mirenlo ahí va. Ahí va amigos. Miren eso. Vamos a ver si lo podemos sacar aquí para la orillita. Miren eso amigos. Miren eso amigos. Aún tiene el anzuelo enganchado. Vamos a medirlo para que ustedes vean. Wow. La regla mía se quedó chiquita. Pues hasta aquí llega el 33. 33. Vamos a ver hasta aquí. 33. Más 5 pulgadas. 38 pulgadas amigos. Wow. Uh. Vamos a soltarla. Ahí está. Miren. Y está lastimada ahí. Ok. Ahí está. Miren qué clase animal. Wow amigos. Miren eso. Ahí está. Ahí está amigos. Miren qué hermosura. Para ustedes amigos. 38 pulgadas. Vamos a soltarlo. Ahí se va. Uh. 38 pulgadas amigos. Esa es la más grande que yo he cogido. Sí, vamos a ver. Tengo una buena picada ahí, vamos a ver. Tengo una buena picada ahí, vamos a ver. ah miren amigos un jovalín bueno ahí mismo se fue miren amigos que buena cubierta se desenganchó ahí también bueno ni modo miren amigos otro chipecito más wow miren qué hermosura vamos a medirlo a ver si tiene las 12 pues no las tiene amigos tiene 11 nada más 11 y media ahí está vamos a soltarlo también vamos a ver qué es esto otro chipe amigos este sí parece estar más grande vamos a medir este también pues no llega amigos está ahí casi casi pero no llega bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like esa colpina roja estuvo fantástica hoy esa ha sido la más grande que yo he podido capturar casi 38 pulgadas y para la casa solo este chipe son los quiero amigos gracias 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 Gracias.